Buenas gente, este es un video para el grupo latino.go, varios tenían problemas para poder usar el emulador en memu para jugar el juego en gp porque Nox ha muerto nuevamente Bueno, lo que tienen que hacer, voy a dejar la descripción a estos links que son el selection.ova, bmgi.zip que es el parche y directamente la versión del emulador que estoy usando que es esta, acá tengo las varias versiones pero las 3.1.2.5 no importa que tengan todas descargadas van a tener esto tal vez no con carpetas sino que por ejemplo un selection.ova y acá este zip bueno, primero que nada obviamente tienen que instalar el juego vamos a instalar el emulador acá voy a ponerle reinstalar así como para ponerlo de cero, para hacerlo totalmente de cero me insiste instalando de nuevo, por favor espera un momento acá depende de su pc, si su pc es rápido mejor mi pc no es de los mejores en verdad, mi procesador es muy viejo entonces se demora se escucha una tecla dejo en el celular es porque estoy jugando gp en mi celular porque en verdad en el computador tengo solamente las cuentas que vendo y en el celular las cuentas que juego y aquí en el último parche han dado bien la guía del juego y mi celular no es tan malo como para hacer la guía así ahí se sigue instalando, se demora un poco insisto si tienen un buen procesador no se va a poner nada va a terminar así muy rápido 97% 98% 99% y termina no lo abran no es necesario luego se van a su escritorio para seguir a esto memu y multi memu hacen clic derecho abrir la ubicación del archivo yo lo tenia abierto pero la cosa importante es que sea en disco local c o de etc el que tenga usted instalado archivos de programa microbeard memu acá se van a su carpeta de memu y en selection.a yo lo tengo dentro de la carpeta pero bueno acá va a poner un archivo que se llama selection.ova ustedes lo renombran a memu51.ova si o si luego lo copian y lo pegan en este directorio puede ser que sobreescriba algo o tal vez no no es necesario porque si lo acaban de instalar no van a reemplazar nada pero si por ejemplo tenían otra versión y instalaron otra encima si les va a pedir reemplazar como yo lo reinstalé me pidió para reemplazar listo listo luego van a multimeu van a create android 5.1 acá se me oloró un poco depende de su pc acá les va a pedir una actualización le ponen que no porque eso es lo que hace es sobreescribir la el logo que ustedes acaban de bajar y eso no es la idea la idea es que mantengan ese logo se está creando nuevamente si no es un buen pc no como el mío se me oloró menos y ahí termino lo inician y ahí se divide normalmente salen varios juegos acá salen canades es un juego que jugó antes y ahí se abrió una vez que está abierto se aseguran de una cosa que se dan acá a la configuración del emulador en avanzado que no esté en el root puesto tiene que estar desactivado si no no les va a abrir el juego de ninguna forma y bueno se van a apk como ya saben varios que están viendo el video yo creo que ya saben lo que se trata wow o apkbure lo que usen para instalar el gp si tienen en la tienda china lo instalan en la tienda china porque tiene play store o sea la tienda japonesa y ahí sale instalación completada abren web igual pueden hacerlo directamente o sea si tienen la pica del juego la última usen eso más directo que lo que estoy haciendo buscan fate ground order este es el japonés le van a descargar le van a subir la salida de internet ahí terminó ahí terminó instalado le ponen listo se van aca ahora tienen que volver a su carpeta donde estaba el parche este es el parche que se llama memu parcher yo lo descomprimo aca la idea es que lo descompriman y va a salir directo ejecutan con esa cara de milla les tiene que decir que esta detectado el memu y le van a parcher esto no lo cambian es como para cambiar unos nombres etc lo que hace es cambiarle el nombre del emulador a estas cosas entonces no pueden detectar que en verdad es el emulador y te dejo abrirlo normalmente para estos programas esto para windows 10 y creo que 8.1 en 7 no pueden hacer esto en 7 no pueden hacer esto tenganlo en cuenta porque en 7 necesitan usar chet engine parece creo que con ese en teoría hacer es lo mismo que este programa pero manualmente no es algo tan agradable de ser la verdad pero esto si funciona en windows 10 porque yo lo estoy haciendo y en teoría en 8.1 aca esta y aca esta el emulador tiene que decir page page parcheado van al juego y lo abren listo y se abre el juego normalmente y se abre conectando y ahí se empieza a descargar el juego en internet leen a eso de internet de su pc Debería avanzar como está avanzando acá, así En mi caso descargo como a 20Mbps, 21Mbps, algo por el estilo, entonces No se demora tanto, está medio pegado, sí Si se dan cuenta como que llega al 5Mbps, después van a ser 22Mbps, después 49Mbps, así como que se dan los altos Pero se descarga 62Mbps, 89Mbps, 96Mbps, y termina de descargarse Acá va a ser lo típico del juego, Duniplex, de toda la vez que no nos roba todo nuestro dinero De hecho, pueden hacer lo que quieran, por ejemplo acá deben ingresar un midcode antiguo o empezar uno nuevo, etc. Y la verdad, eso es todo, no es complicado, son varios procesos sí, tienen que abrir este parche cada vez que abren el buen amor, pero fuera de eso, nada Los juegos pueden dar la guía, porque la verdad desde el último parche está muy, muy, muy la guía, puede ser, puede ser, que no les sorprenda Y eso es todo, buena suerte